¡Hari! ¡Semuá Johnny Ticos! ¡Ticos! ¡Salusayo! ¡Ahhh! ¡Qué pecho está ahí! ¡Ahhh! ¡Tak guna! ¡Tak guna! ¡Tak guna! ¡Begi! 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 ¡Tak guna! ¡Au cuba nak mainkan saya, ayah! ¡Kalau macam ni, mesin perubah dunia! ¡Masukkan kartu kuncin ke dalam mesin ni! ¡Dan kita boleh ubah dunia dalam masa sesingkat 24 jam sahaja! ¡Hala! ¡Saya akan tukar dunia ni jadi dunia tanpa tikus! ¡Semua tikus dihapuskan! ¡Baiklah! ¡Doraemon! ¡Ada snek! ¡Oh! ¡Saya silap! ¡Dá ketika putan jalankan! ¡Ah! ¡Tapi tak apa-apalah! ¡Saya cuma perlu ubah! ¡Tetap hanya saja di sini! ¡Alah, Mak! ¡Kenapa tak boleh nak ubah pulak ni? ¡Jangan-jangan dah rosak! ¡Takkanlah! ¡Tidak! ¡Si! 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 ¡Sizuka! ¡Auas adecu! ¿Apá que decimos? ¿Estás todos adecuado? ¡Ya, sí! ¡Mestilá! ¡Yelá! ¿Taká que no se lo quiera? ¡Habísla! ¡Máhala yo! ¿Por qué es el Doraemon? ¡Habísla yo! ¡Sé hasta que me díaz! ¡Sé hasta que me díaz! ¡Habísla yo! ¡Más adecuado, sí! ¡Más adecuado! ¡Más adecuado, sí! ¡Más adecuado! ¡Más adecuado! ¡Más adecuado! ¡Más adecuado! ¡Más adecuado! ¡Más adecuado, ¡Malakai sederhana! ¡Alá, mamá! ¡Denino akan menjadi dunia penuh dengan tikus! ¡Apapun, ¡Seberú más adecuado! ¡Más adecuado, ¡secepat mungkin! ¡ przyvene de la ¡Más adecuado! ¡Hiyaah! ¡Takkanlah kuca pun sama! ¡Apa semua ni? ¡Peace étant!!! ¡Yyaaaah! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué te gustó como te gustó, Mijan? Yo tengo que ir a mi mensaje más rápido. Seguida de vuelta a la casa. ¿Hola? ¿Ya? ¿Hay barang para el Doremo de la casa de pronto? ¿Ya? ¿Tolonga, tanda la mano. Esto es para que no hay en casa. Sila serahkan para ella. Bien. Nobita? ¿Ya? ¿Qué? ¡Ah! 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 Al저� ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!... Aja batul... Makan malam. ¡Ahatulah hasta ahí ¡Ah! ¡Ahla aquí no? ¡Aón! ¡Ah, te has miedo! ¡Ah! ¡Ah, aún hermosa nie allow! ¡Nobita! ¡Saya ni penakut! ¡Apapapapun! ¡Saya kena baiki mesin tu! ¡Inni dari kedai masa depan! ¡Aduh! ¡Saya dah serahkan sedia baik puli ...kepada budak lelaki yang berkacan mata tadi! ¡Aplikación tu baik puli mesin mengubah dunia ...ada dengan Nobita! ¡Hey! ¡Mama! ¡Mama nak bersihkan! ¡Mama, ada nampak Nobita tak? Nobita ke pesta keju dekat depan stesen tu Pesta keju? Yelah, keju tu bukankah? ¡Makak ada kegemaran semua orang! Saya kena cari Nobita cepat Saya kena bagi mesin pengubah dunia tu Nobita, tunggu saya ya Habis semua orang dah jadi tikus lapaknya Saya tak boleh buat Saya tak dapat nak pergi dekat macam ni Tak, tapi... Tak, tapi... Mijen! Nobita! Oh ya, tikus saja Apa sangatlah dengan tikus tu Tapi... Pesta keju dekat tengkat lima Maafkan saya, maafkan saya ya Saya tak tahan lagi Ini untuk saya jumpa sebelum Nobita Geli ni tak tahan sangat Apa semua ni? Geju, geju, geju Nampaknya sekarang semua orang dah jadi tikus sepenuhnya Jadi, saya kena cari Nobita dalam ramai-ramai orang ni Nobita, saya datang Nobita, saya datang! Oh, saya dah tak tahu yang mana satu Nobita sekarang ni Tapi... Rupa dia mungkin dah berubah Tapi Nobita mesti masih ingat lagi dengan suara saya Alah... Nobita! Alah... 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 ¡Mamita! ¡Toco! ¡Mamita! ¡Baila! ¡Toco, salia! ¡Mamita! 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 ¡Mamita cepat! ¡Mamita! ¡Mamita betalah! ¡Tolonglah! ¡Bukankan semua tetapan! ¡Padankan semua tentang tikus! ¡Yahoo! ¡Dak puli! ¡Cyukurlah! ¡Awak dah puli ke asal! ¡Aku maksud awak asal dah puli ke asal! ¡Ya! ¡Awak dah lupakah yang awak jadi tikus sekejap tadi? ¡Eh! ¡Saya ada jadi tikus ke? ¡Awak dah berubah jadi tikus! ¡Tapi awak masih lagi ingat tentang saya! ¡Terharu pulak bila saya ingat balik pasal ni! ¡Oh! ¡Bila dah lega ni saya rasa lambatlah pulak! ¡Jom kita pergi makan snek nak tak? ¡Baik! ¡Mama! ¡Hami nak makan snek! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mama! ¡Tengah! ¡Takkanlah! ¡Pakai topi mugalah! ¡Tengah! ¡Saya! ¡Saya mencintikan! ¡Selali! ¡Gracias!